Doctor Cureta, si éramos un hospital público de excelencia, que aún no lo hay, claro, desaparece la clínica chica, privada, por lo menos la chica. Ahí está, entonces evidentemente... Todo es una cuestión de intereses, de intereses ante todo. Alguien cuando está ganando dinero, o sea, cuando vos ves algo, como era la cosa, cuando vos ves algo que no te lo explicás, es porque alguien está ganando dinero con eso. Claro, pero la cuestión es esta, nosotros votamos gente que queremos que hagan algo, que tomen medidas, ¿no? La cosa es así, cuando hay elecciones, un mes antes de las elecciones, por favor, gobernantes políticos, no tomen más mate con nosotros, ni tampoco charlen en colectivos ni en trenes, sino que empiecen a trabajar. Tomen al toro por las astas, hagan lo que tienen que hacer, porque creo que el pueblo se lo merece. Y ustedes son parte del pueblo. Bueno, haciendo lo que tiene que hacer, el director va a tener que hacer lo que él tiene que hacer, y nos dice que nos despidamos. Y nos vamos, nos vamos con lo de siempre, el director lo va a hacer esta vez, Cristina, nos vamos con lo de argentinos a las cosas, a las cosas y a sonreír. Chau gente, suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.